Bueno, a continuación estaríamos con la ponencia de la piratería desde la perspectiva de la seguridad ciudadana en México. Ahí cabe señalar que la estudiante, bueno, con la modalidad virtual, tenemos en 23 estados de la República estudiantes de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana y la estudiante Norma Serena se encuentra en el Distrito Federal, que desde ahí nos presentará su ponencia. Bueno. Buenas tardes, Norma. Solamente corrección, doctora Claudia. Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Martínez, soy de Ciudad de Seguridad Ciudadana y la ponencia que voy a exponer en este momento es con respecto al robo hormiga. Sí, únicamente, si me pudiera apoyar con las láminas, por favor. Así es, servidora. Ahora sí, ya. Ok. ¿Me puedes poner la siguiente, por favor? ¿Qué es el robo hormiga? Pues, en la actualidad todos sabemos y conocemos el concepto de robo o hurto, pero el robo hormiga es un término que utilizamos o se ha utilizado muy actualmente. En él no existe una definición exacta de este concepto, sin embargo, el INEGI lo define como un delito en contra del patrimonio en el que sin autorización del dueño o responsable del establecimiento económico y sin el uso de la violencia física o moral se afecta de manera continua en robos de pequeñas cantidades de bienes, los cuales al momento de contabilizarlos dan como resultado una afectación importante al patrimonio de la empresa o negocio. Debemos diferenciar el robo que se hace por profesionales o personas que hacen de la comisión de este ilícito su forma de vida al robo ocasional llamado como robo por hambre o famélico, que es el robo por sustancias derivadas de la situación de pobreza o necesidad de quien lo comete. ¿Me pones la siguiente, por favor? En la actualidad, la situación económica de nuestro país nos da muestra de que existe mayor pobreza y que la riqueza está concentrada en el 1% de la población. Derivado de esto, se ha generado que haya más robos por necesidad de alimentarse a la familia que por maña. En este sentido, el robo hormiga se puede diferenciar porque las personas lo cometen por diversión o por costumbres o mañas. ¿Me pones la siguiente, por favor? ¿Qué sectores económicos afecta? Actualmente, el sector más afectado con este fenómeno es la mediana empresa, aunque la pequeña y la grande también sufren menores cantidades de esta situación. Estamos hablando que en la encuesta del EMB de 2012, nos dice que la pequeña, la mediana empresa es la más afectada por el robo hormiga. Los bancos, las industrias telefónicas, las industrias privadas también son víctimas, así como los centros comerciales y las tiendas pequeñas. En los datos nacionales que nos arroja la encuesta EMB, el INEGI nos dice que el robo hormiga se encuentra en el 2012 en primer lugar de los delitos que se cometen contra las empresas. Sin embargo, en el 2014, surge una disminución de todo esto, indicándonos, poniendo el robo hormiga como en segundo plano. Sin embargo, esto no significa que se haya erradicado. Por lo que dentro de esta encuesta hay negocios que no se encuentran contabilizados, como es el comercio informal o las tiendas que son abiertas, los centros comerciales que son abiertas para que el comercio informal ejerza de una manera un poco más ordenada el comercio. Ellos también sufren de este tipo de robos. No veo. En el 2014, se determina la empresa Alto México, nos dice que los comercios sufren hasta un 14 millones de pesos en pérdidas por este tipo de robos. ¿Cómo se lleva a cabo el robo hormiga? Existen varias modalidades de esto. Entre ellas están las muy conocidas como fardera, que son las personas que esconden los artículos robados entre sus ropas. Así como también hay personas que utilizan a los pequeños y arreoles o en brazos para cometer estos ilícitos. Hay también grupo de cinco, hasta cinco personas que esconden el botín y lo protegen con aluminio para evitar las alarmas y poder extraer los artículos. Actualmente ya hay incluso hasta pandillas de 10 personas o más que se encargan de realizar este tipo de ilícitos. Ellos se ponen de acuerdo, unos distraen a las agentes de seguridad, mientras que otros cometen el ilícito y otros más se encuentran fuera de los establecimientos esperando a que ellos saquen la mercancía para poder llevársela y no tener ningún tipo de afectación. Siguiente, por favor. Actualmente no se cuenta con una legislación con respecto al robo hormiga. Sin embargo, se encuentra estipulado en el Código Federal la forma de castigar el robo. Como tal, el robo hormiga no está tipificado. Sin embargo, los artículos 367 a 381 del Código Federal nos dicen que cómo puede ser castigado el robo, cómo se imponen las multas y de acuerdo al daño causado, marcando rangos del valor del producto robado y las penas corresponden de acuerdo al salario mínimo vigente. En realidad, como podemos ver, no existe tipificado el delito como un delito grave. Sin embargo, existen ya seguimientos específicos por este tipo de robos y hay hasta el momento registrados por una empresa que se llama Alto México, la cual nos indica el tipo, el monto que fue penalizada a las personas y cómo fueron castigadas. Las estadísticas que marcamos, que estamos mostrando, nos dicen en cuestión del México y el Estado de México, que son zonas muy cercanas al Distrito Federal, las delegaciones que constantemente o que más afectadas se ven por este tipo de robos. Siendo el municipio de Catepec de Morelos, el que más en donde más se cometen este tipo de delitos. Cabe mencionar que el Estado, en el Estado de México, el municipio de Catepec es uno de los municipios con mayores problemas delictivos y de pobreza. También nos marca, esa empresa, Alto México, ha realizado estudios o estadísticas en donde nos dicen qué tipo de ladrones existen. Nos dice que, nos habla que hay personas que hacen por impulso este tipo de robos, que ocasionalmente, otros que ocasionalmente los hacen, otros que son por episodios, por algún problema o enfermedad. Y los que son por amateur, que la mayoría de ellos son jóvenes, que los cometen únicamente por diversión. También nos dicen que este tipo de políticas marca que los hombres son los que más cometen los delitos. Sin embargo, las mujeres no quedan muy exentas de ello, marcándonos con el 40% de participación para cometer este ilícito. Siguiente, por favor. De igual manera, podemos identificar, identificamos que existen temporadas en donde se incrementa este tipo de robo. Este tipo de robo es más frecuente en el periodo del Día de las Madres. Quiere decir que en este tiempo hay gente que se dedica más a realizarlo. Así como de igual manera, las fechas con mayor índice de hormiga son el periodo vacacional. Los productos que más hurtan este tipo de personas son los abarrotes y los artículos del hogar, poniendo esto como intentativa de que muchas veces el robo hormiga se comete más bien por necesidad. Siguiente, por favor. Según la visión empresarial, nos podemos ver... Un momento. Nos dice que este sector... La Asociación Nacional de Tiendas Departamentales publica constantemente información sobre el robo hormiga. De igual manera, nos dice o va previniendo o dando recomendaciones a las instituciones e industrias para protegerse con respecto al robo hormiga. Siguiente, por favor. Debido al crecimiento de este problema, los comercios afectados han optado por tomar medidas de seguridad muy estrictas. Han tomado la decisión de contratar a empresas especializadas en materia de prevención, mismas que han estudiado el fenómeno y especializan en disminuirlo e incluso erradicarlo mediante la acción legal. Dando a esto pie a la industria privada, abriéndoles el negocio, pero al mismo tiempo afectando de alguna manera al comercio, puesto que esto implica un costo mayor para todas las empresas o centros comerciales. Como ejemplo de esto tenemos a la empresa Alto Acción Legal, que es Alto México, que tiene como política principal cero tolerancia para acabar con el robo hormiga. Sin embargo, esto implica que se han castigado los delitos de igual manera, llevando algunas veces injustamente a la cárcel a quien roba por necesidad o por hambre. De igual manera, han salido al mercado productos especiales como precintos o etiquetas que detectan la salida de mercancías, mismos que se activan al atravesar por bandas magnéticas. Si estos no son desbloqueados al momento de pagar el producto para tratar de disminuir el robo hormiga. Sin embargo, este último método no ha sido muy efectivo, puesto que las personas que cometen este tipo de ilícitos han encontrado la manera de desactivarlo mediante papel aluminio o bolsas especiales. Siguiente, por favor. En conclusión, podemos decir que el robo hormiga afecta demasiado a las industrias o al comercio. Desde otra perspectiva, la Red por los Derechos de la Infancia de México denuncia que los robos en México por montos pequeños pueden llevar a la gente a la cárcel con más rapidez que algún delito grave. En conclusión, podemos decir que los profesionales que hacen de la sustracción de productos de establecimientos comerciales, su forma de vida y un negocio lucrativo deben ser sancionados como establece la ley. Pero es necesario diferenciar y otorgar un tratamiento distinto a quien roba comida por necesidad. La pobreza no puede ser castigada y las condiciones económicas nacionales no ofrecen garantías para el bienestar de todos los mexicanos. Por lo que se deben establecer otro tipo de mecanismos para la solución del problema del robo hormiga. Eso es todo. Muchas gracias. Rosana, ¿no escuchamos? ¿Listo? ¿Ya me escuchan? No, no sabían, había tu micrófono, ya está. Ah, ok. Bueno, me disculpo Claudia, te agradezco la participación y bueno, el tema era el robo hormiga y sus afectaciones en el comercio. Pero ahora sí, Norma Selena Corona González, si nos hablará del tema de la piratería desde la perspectiva de la seguridad ciudadana en México. Adelante, Norma. Gracias. La piratería, por increíble que parezca, y en su diversidad de causas, está originada en esta gran diversidad y nunca podemos generalizarla como un delito. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser posible que la piratería no podamos llamarla delito? Dependiendo de la perspectiva de la seguridad ciudadana... Gracias. Desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, la piratería es analizada... Es analizada desde sus causas. Como lo señalamos anteriormente, las causas son múltiples y son diversas. Para abordar nuestro tema, vamos a comenzar a descubrir este hilo negro de cómo el Programa Nacional de Seguridad Pública nos llama, le hace llamar a la piratería economía ilegal y la identifica como un delito. Este delito afecta a los sectores productivos, menoscaba a la economía nacional y las finanzas públicas y vulnera las normas. Si buscamos la piratería como un delito, encontramos acciones o conductas muy diferentes a lo establecido en las leyes como, por ejemplo, la Ley General de Derecho de Autor o la Ley de la Propiedad Industrial. Y tan cierto es que la costumbre es la ley que en el 2007 se publicó el Acuerdo Nacional contra la Piratería. Y ahí sí ya retoma o toma la palabra piratería y la define como los delitos en contra de los derechos de autor y la piratería. Nos vamos a enfocar a lo que es la piratería, pero no como delitos, sino desde la perspectiva de la seguridad ciudadana. Y desde el concepto de seguridad ciudadana plasmado en el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Para la realización de la presente ponencia, se ha utilizado la investigación del tipo exploratorio y en función de que la seguridad ciudadana es un tema en el que aún no se ha adentrado, en el que aún no existe mucha investigación, por lo menos en México. y nos vamos a la facilidad que nos proporciona el pensamiento crítico. El planteamiento del problema. Nuestro problema es que la piratería desde la prevención social no es un delito, sino que es una actividad que se desarrolla en entornos de ilegalidad. Catalogados dentro de los factores de riesgo y que estos son los que incrementan la probabilidad de que las personas desarrollen conductas violentas o delictivas. Y trataremos de dar respuestas a nuestras preguntas que, ¿cuál es la lectura de la piratería desde el concepto de seguridad ciudadana en México? ¿Y cómo se refleja el impacto de la piratería desde el concepto de seguridad ciudadana en México? ¿Cómo puede ser posible que si no está considerada como un delito desde la perspectiva de la seguridad ciudadana tenga impacto económico? El propósito de la metodología no es necesariamente garantizar o decir que la seguridad pública o la seguridad ciudadana es la idónea para atender la piratería, sino que lo que se propone es abrir el debate académico y profesional al concepto de seguridad y a lo que se entiende por seguridad ciudadana en México. Ello desde la sociedad del conocimiento que busca el equilibrio entre el progreso tecnológico y económico con el factor de cambio social inherente al licenciado en seguridad ciudadana. La prevención social y la seguridad ciudadana en México tienen que ver. ¿Cómo tienen que ver? Si decimos que la prevención social es un conjunto de políticas públicas, programas y acciones que están enfocados a reducir los factores de riesgo que generan la violencia y la delincuencia, ¿qué son esos factores de riesgo? Los factores de riesgo están reconocidos como situaciones contextuales o personales que incrementan la probabilidad de desajustes adaptativos y estos factores de riesgo contribuyen a que las personas no participen de manera activa en la sociedad y incurran en conductas de violencia y delincuencia. Los factores de riesgo, de acuerdo a GEN, son factores individuales, familiares, de grupos de pares, factores escolares, sociales o comunitarios y económicos o culturales. Estos están considerados en el Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, pero son nada más tomados en cuenta como una base. En razón del Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, los factores de riesgo son situaciones del tipo personal, familiar, escolar y social que provocan que las personas incurran en acciones delictivas y de violencia. Los factores de riesgo reconocidos por el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, está embarazo temprano, consumo y abuso de drogas legales e ilegales, ambientes familiares deteriorados o problemáticos, decepción escolar, falta de oportunidades laborales, informalidad y desocupación, capital social debilitado y participación ciudadana incipiente, entornos de ilegalidad, espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados y marginación y exclusión social. La piratería, decimos que es una actividad que viene derivada de estos factores de riesgo y de estos entornos de ilegalidad. Sin embargo, desde la prevención social, la prevención social dicta que se debe de trabajar con un enfoque de seguridad ciudadana. ¿Qué es trabajo con un enfoque de seguridad ciudadana? Lo define como una participación ciudadana de construcción de ambientes seguros desde la prevención y nos dice que la seguridad es un derecho humano garantizado por el Estado, pero en la que todos los actores sociales deben intervenir. La seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es un concepto que solamente está establecido en un solo documento en toda la legislación en México. Y lo encontramos en el reglamento de la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y nos dice que la seguridad ciudadana es la obligación del Estado de garantizar la seguridad de la persona actuando sobre las causas que originan la violencia, la delincuencia y la inseguridad. Por lo tanto, la piratería es una actividad que se desarrolla en entornos de ilegalidad. ¿Qué entorno de ilegalidad tenemos en México? Tenemos el puesto número 95 en índices de corrupción para 2015. Tenemos que México se percibe como el país más corrupto de los 34 miembros de la OCDE. Tenemos que México es el segundo lugar en un ranking de 59 países de la ONU, el Índice Global de Impunidad, y somos el puesto número 3, el Índice de Piratería de Software a nivel mundial. Los entornos de legalidad son conflictos de legitimidad donde coexiste lo legítimo y lo ilegal. Ello denota las imperfecciones de la autoridad política y los problemas en el mantenimiento del Estado de Derecho. La CIDAC, en conjunto o en coparticipación con la American Chamber de México, publicaron el documento Piratería encendiendo el mercado sombra en México. Los resultados de este estudio fueron que la mayoría de las personas tienen una aceptación social por la piratería. La mayoría de la gente sabe que es ilegal y aún así lo practica. Considera que es ilegal pero no grave. Y ello demuestra la ineficiencia del Estado de Derecho, ineficacia de las normas, y se tiende a las conductas ilegales y poco éticas en las que también se adentra el mundo de la corrupción. Los entornos de legalidad promueven los ambientes ilegales e ilegítimos, transgreden las leyes y normas y vulneran la convivencia pacífica de la ciudadanía. La piratería aplica y entra en este entorno de la ilegalidad cuando decimos que es una actividad ilegal pero no grave, que es un tema de ideología y donde los mayores consumidores sienten que tienen el derecho a no pagar por productos y servicios. La naturalización del espacio público como entorno legal es la piratería está a la vista de todos, está al alcance de todos. La sociedad lo considera como algo cotidiano y este también se da porque los mismos gobiernos lo han permitido. La cultura de la ilegalidad se constituye en un factor precursor de la violencia y se identifica más de un discurso sobre el tema porque por una parte se exige el combate a la ilegalidad pero por otra se practica el consumo, además de los actos de corrupción tanto de parte de las autoridades como de los mismos ciudadanos. La piratería y la seguridad ciudadana tienen la relación en cuanto a que la prevención del delito la seguridad ciudadana actúa de manera preventiva. El delito puede ser atacado tanto de manera represiva como preventiva pero de manera preventiva actuará en las causas del delito y no en las consecuencias. Si leemos la piratería como delito podríamos escuchar noticias como esta. La Procuraduría General de la República en 2014 llevó a cabo 1.500 operativos contra la piratería de los cuales se detuvieron a 48 personas de estas 11 fueron consignadas. Cuestros federales sentenciaron a 20 personas por ejercer la piratería y fueron sancionados con penas de 67 meses de prisión multas de 5.000 días. Pero ¿cuál es la lectura de la piratería desde el concepto de la seguridad ciudadana en México? La seguridad ciudadana en México como lo decíamos en su concepto actúa sobre las causas y las causas son variables son diversas depende de las perspectivas quién lo ve el vendedor, el consumidor, el productor desde dónde lo vemos desde qué elementos desde qué factores personales, sociales, culturales ante esta falta de consenso hemos adoptado las causas de la piratería establecidas por la UNESCO en las que destaca la escasa sensibilización del público hacia la piratería o hacia la estigmatización de la piratería la alta demanda de bienes culturales a los cuales muchas de las veces no tenemos acceso en estas causas de la piratería también tenemos el elevado precio de los bienes culturales las elevadas ganancias de los piratas y la dificultad de acceso a las obras originales sin embargo también debemos de sumar las particularidades encontradas en México donde por una parte los productores te dicen que es la impunidad y la imaginación el determinante de la violencia o de la piratería pero también encontramos grandes niveles de desigualdad y grandes niveles de impunidad tenemos los grupos con mayores índices tanto de compra como de venta de piratería en nuestros jóvenes quienes ayuden a la falta de oportunidades laborales y ven en la piratería la facilidad de ganar más dinero en menos tiempo y con un menor esfuerzo en contexto la piratería leída desde la seguridad ciudadana debe atender estas causas trabajando desde su concepto el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia como el único documento que en México por lo menos trabaja con este concepto de seguridad ciudadana y nos señala los factores que debemos de considerar para la lectura de la piratería ¿Cómo se refleja el impacto económico de la piratería desde el concepto de seguridad ciudadana en México? Si lo leemos como un delito tendremos que poner atención en las pérdidas materiales a los titulares de los derechos de autor y la propiedad industrial y a las pérdidas a los Estados desde el concepto de la seguridad ciudadana tenemos que atender los números en los factores de riesgo y sus causas Los aspectos a tomar en consideración van desde los impactos económicos sociales pero también los políticos aquí tenemos que no todos los los productores vendedores o consumidores ven la piratería desde la misma perspectiva tampoco todos contamos con la misma ideología costumbres entonces debemos tener en cuenta esas percusiones la economía lo social y lo político ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Conclusiones queda mucho por discutir respecto a la seguridad ciudadana en México puesto que como lo señalé al principio no existe gran variedad de temas para referirse a lo que es la seguridad ciudadana en consecuencia queda mucho también para leer acerca de la lectura de la piratería desde la perspectiva de la seguridad ciudadana y el reto es la construcción de las sociedades del conocimiento desde el progreso tecnológico y económico respetando los derechos de autor y de la propiedad industrial y en equilibrio con el factor de cambio social inherente al estudiante o a la formación de licenciado en seguridad ciudadana muchas gracias doctor Mario pues sería por parte de los estudiantes de la licenciatura de la ciudad de la ciudadana todo no sé si crea conveniente abrir un espacio para preguntas si lo tuvieran o esperamos o terminemos las ponencias con ustedes y al final la ronda yo creo que hacemos una ronda de preguntas antes de de continuar agradecer enormemente su participación a nombre de la universidad autónoma del estado de Hidalgo particularmente del programa educativo de comercio exterior su participación en este segundo congreso nacional de estudiantes de comercio exterior les agradecemos enormemente que estén participando activamente ya hay un trabajo de vinculación con la universidad de Guadalajara particularmente con la licenciatura en seguridad honrosamente coordina la maestra Rosana a quien le apreciamos enormemente este este gesto decirles también que se encuentran interconectados aquí estudiantes de la universidad de San Luis Potosí obviamente del programa educativo de comercio exterior y nos da muchísimo gusto su participación temas de vanguardia de interés colectivo están en la agenda pública en consecuencia la academia tiene una responsabilidad enorme para poder aventurarnos a dar respuestas a estas problemáticas que como ya lo comentaron nuestros ponentes afinadamente es una cuestión mucho muy compleja en consecuencia las respuestas deben de ser de la misma magnitud si alguien de aquí de los estudiantes de comercio exterior de los asistentes aquí a la aula virtual se vive y tienen alguna pregunta están abiertos los micrófonos para que la puedan realizar adelante bueno yo tengo una para nuestra ponente Celina quisiera preguntar que tanto benefician las acciones en materia de seguridad pública en cuestión de a los comercios mexicanos es decir toda esta piratería que llega del extranjero que viene obviamente subvencionada ¿cómo es que las autoridades apoyan a los comercios para que no impacte a gran escala? hola este de hecho la el la cuestión o el punto es ver la la piratería desde la perspectiva de la seguridad ciudadana si te fijas la la seguridad ciudadana trabaja sobre causas y no sobre consecuencias no asimila la piratería como un delito la piratería es consecuencia de la suma de los factores de riesgo ¿sí? entonces si tu respuesta requiere que yo vea la piratería como un delito ¿sí me explico? sí claro bueno iría en cuestión de su tema de exposición vaya encaminado a las a las acciones que tienen las autoridades en materia de seguridad sí mira la seguridad ciudadana es un tema inexplorado aún en México de hecho la seguridad ciudadana no está reconocida en casi ningún programa excepción del programa nacional de prevención social de la violencia y la delincuencia y precisamente ese es uno de los retos el reto y de nuestras conclusiones donde queda mucho por explorar en el campo de la seguridad ciudadana porque el programa nacional te dice si vas a trabajar con enfoque de seguridad ciudadana pero no te dice cómo ¿sí? te dice vas a capacitar a las entidades vas a capacitar a las organizaciones vas a capacitar a las dependencias para que trabajen desde un enfoque de seguridad ciudadana pero no te dice cómo está muy inexplorado aún el tema de la seguridad ciudadana en México de acuerdo gracias de nada alguien más que quiere hacer una pregunta yo quiero preguntar a nuestros a nuestras dos ponentes que abordaron el tema de los franeleros y del robo hormiga estamos hablando de que se trata de actores y hay una interconexión en ambos temas se busca una respuesta integral a la explicación de ambos fenómenos tanto el de los viene viene como el de los que cometen el robo hormiga sin embargo en ambas exposiciones digo no creo que esté desapercibido por ustedes no escucho el origen de los franeleros es decir se trata de una zona urbana sin embargo la percepción que tengo es que el origen de los franeleros no necesariamente es de la localidad urbana donde se cometen las acciones no sé si funciona el mismo caso para los que cometen el robo hormiga si necesariamente su origen su estrato social esté anclado a la misma geografía donde se cometen los ilígitos porque esto nos llevaría a buscar respuestas como ustedes ya lo señalaron desde el origen ¿no? ¿qué es lo que causa esta problemática? entonces la política pública o las acciones que debieran de encaminarse debieran de ser desde el origen de estos actores que cometen los ilígitos en el caso de robo hormiga considero que el origen de esto inicialmente fue por por diversión como lo comenté con los chavitos o sea con los jóvenes que lo hacían únicamente como para atentar a su suerte y la adrenalina y ese tipo de cuestiones posteriormente al darse cuenta que podía ser de alguna manera un negocio que les trajera económicamente algún beneficio pues empiezan a desarrollar sector o sea más más organizadamente grupos que se dediquen a esto o sea el origen no está realmente específico no se no se conoce sin embargo si se sabe que es 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 algo que afecta muy gravemente en la cuestión económica aunque el robo actualmente siempre se ha tipificado como tal en las legislaciones el término robo hormiga es algo más nuevo y se debe principalmente a eso ¿no? Gracias Pues solamente reiterar que efectivamente el tema de los caneleros es una problemática que se extiende a gran parte de la República Mexicana en este caso se enfoca específicamente en la colonia independencia por llevar a cabo el diagnóstico directamente en una zona que es algo que se replica simultáneamente como le digo en gran parte de la República efectivamente las causas se generan en diversas problemáticas que serían cuestiones económicas situaciones también relacionadas con la educación que finalmente se reflejan en la inseguridad y en la necesidad de la búsqueda por algún actividad ilegal para tener algún sustento pero finalmente si las consecuencias no solamente son la seguridad pues muchísimas gracias por su participación el ICEA particularmente el programa administrativo de comercio exterior les agradece enormemente su participación les vamos a brindar un fuerte aplauso desde acá por su participación corresponde ahora el turno a no sé van a comentar algo más Rosana no nada más agradecerles pues que la participación que nos hayan permitido participar en este segundo congreso de estudiantes y de comercio superior y más en el eje que tenemos de costos del delito y agradecerte de antemano así como coordinador del evento que nos hayan incluido en este evento si estamos viendo muchas gracias por su apoyo pues a ustedes maestra Rosana de verdad que es un placer estar siempre escuchándolos esperamos que no sea solamente de manera virtual y que el próximo año este si nos conectemos con colegas de la universidad de Guadalajara pero que los podamos tener aquí en Pachuca este tenemos un congreso internacional en nuestro cuarto congreso de hecho en octubre próximo también están cordialmente invitados tenemos toda la intención de aperturar estas líneas de investigación sobre delito obviamente sobre su incidencia en las cuestiones económicas y que seguramente la vinculación que estamos teniendo va a rendir mucho más frutos y no se va a quedar solamente en las videoconferencias muchísimas gracias y para dar continuidad a este trabajo ahora corresponde el turno a los ponentes que tenemos acá de parte de la universidad que también están estudiantes ya listos de la universidad de San Luis Potosí les vamos a pedir a ellos que aperturen esta ronda de participaciones vienen los compañeros Torres Salazar Ángel de Jesús Valle Arriaga Guillermo Vázquez Ayala Yadira Ivette ellos son ponentes creadores de un artículo titulado delitos económicos rezago en el desarrollo de la economía voy a pedir a los ponentes que seamos cuidadosos en los tiempos tenemos 10 minutos para poder dar pauta a las demás participaciones y desde luego en la misma dinámica tenemos las preguntas y respuestas muchísimas gracias y también sean bienvenidos a la universidad autónoma del estado de Hidalgo esta es su casa yo tenía el 3 pero ya no fue estoy en clase sin clase adelante como quieras en frente para que los vean en la cámara buenas tardes el día de hoy estamos muy honrados de presentar nuestra ponencia adición del delito a las actividades financieras sanciones y quiénes aplica en el segundo congreso nacional de estudiantes de comercio exterior en este trabajo empleamos un modelo de estudio cualitativo donde mencionaremos desde qué es una actividad financiera y cómo se afecta con los distintos tipos de delitos de cuantos además de analizar quiénes lo sancionan y cuáles son sus objetivos para comenzar analizaremos qué es una actividad financiera es el conjunto de operaciones que se efectúan en el mercado de operantes y demandantes de recursos financieros incluyendo aquellas separaciones que intervienen en la formación del mercado de dinero y de capitales es una actividad financiera se maneja como una cadena encargada de hacer que sea una empresa toma la decisión que le genere más renta a una empresa y esto se basa en la elección de un mejor precio la determinación de activos fijos y corrientes y lo importante toma de decisión con respecto a la inversión que es la administración eficiente del capital del trabajo la administración eficiente del capital del trabajo es muy importante ya que con ello las actividades financieras se desarrollarán de una manera sana un objetivo de la actividad financiera es la abstención de ingresos la abstención de ingresos puede provenir de la organización de actos regulados en el marco de derechos privados después de la abstención de ingresos el objetivo de la actividad financiera es la maximización de los mismos con esto se lleva a cabo las erogaciones las erogaciones vienen basadas de un presupuesto de ingresos una empresa con un presupuesto de ingresos puede administrar mejor sus recursos obtenidos y así obtener una ganancia mayor a la que ya actualmente manejan los tipos de actividades financieras en este recuadro menciono los tipos de sectores en los que se encuentran las actividades financieras que son el sector privado y el sector público las actividades financieras no se distinguen por tipos sino por necesidad la necesidad en el sector privado son las unidades económicas de producción y consumo y la secuencia de ingresos gastos y en el sector público viene directamente donde se apropia directamente de bienes económicos con actores productivos e indirectamente consiste en la obtención de medidas para financiar gastos y obtener medios reales humanos y materiales para desarrollar esta actividad ¿Qué es la inversión? La inversión generalmente se maneja como la inyección de dinero en proyectos nacientes que pueden generar un mayor crecimiento a una empresa económicamente hablando para la economía y las finanzas las inversiones tienen que ver tanto con el ahorro como la ubicación del capital y aspectos vinculados al consumo una empresa tiene que ser cuidadosamente estricta con sus predicciones de capital dado que con el capital que proyectos manejan deben de invertirlo en proyectos que sean capaces de cumplir sus expectativas porque además si una empresa está interesada en un proyecto pero no cuenta con el capital puede recurrir a instituciones bancarias bancarias por un préstamo pero lo que lo que le puede afectar a esta empresa es lo que se necesita de una inversión que son los riesgos y las oportunidades toda inversión implica un riesgo por oportunidades el riesgo es que la inversión que una empresa haga en un proyecto puede que el proyecto no sea lo más esperado para ellos y no puedan regresar el dinero que invirtieron o tampoco tengan ganancias pero también presento una oportunidad que es el éxito que pueda tener el proyecto y la inversión que se pueda colocar en un más alto nivel las inversiones financieras son aquellas inversiones con activos que pueden ser realizadas tanto por personas como por empresas estas inversiones ¿por qué son interesantes? las inversiones financieras son interesantes para las personas y para las empresas porque cualquiera les puede generar ingresos esos ingresos con la ayuda de medios de comunicación puede que la divulgación de empresas como la bolsa de valores por distintas organizaciones haga que personas quieran invertir y puedan desarrollar un proyecto y puedan generar mayor renta para su empresa ahora que sabemos todo esto sobre la efectividad financiera ¿cómo un delito puede aceptarla y cuál es un sustento de delito? bueno para empezar más o menos vamos a la definición un poco rápido que ya no está en tiempo el delito financiero es bueno porque todos los delitos busca sacar beneficios económicos de manera ilegal a base de otros pero con la diferencia de que exclusivamente en el ámbito profesional o comercial y normalmente en los sumergios también se les puede llamar delitos de cuello blanco ya que normalmente son realizados por personas influyentes ya sea económica o políticamente dentro del país gracias a que la tecnología está avanzando estos delitos se han hecho más eficientes cada vez y cada vez es más difícil de identificar y evitar bueno una pequeña lista de cuáles son los tipos de delitos más comunes el primero sería el soborno el cual consiste en que una persona o empresa ofrece algún beneficio para influir en las acciones de algún individuo que tenga cierto poder sobre ello cabe mencionar que hay un beneficio para ambas partes para el que hace el soborno y para el que está en todo el mundo luego viene el abuso de información privilegiada que bueno no siempre tener información excesiva es ilegal lo que es ilegal y es dar esta información para tener una ventaja sobre los inversionistas o sobre las empresas ya que esto señala una competencia de prioridad luego el fraude gubernamental que es de carácter público normalmente las personas que trabajan en gobierno evitan tener ese provecho personal a raíz del sector público poniendo como ejemplo el sector salud la educación la seguridad y otras cosas y esto involucra sobornos en los contratos con fabulación entre contratistas facturación doble o falsa certificación falsa de la calidad de partes y sustitución de partes con irregularidades o falsificadas luego viene el fraude de valores que es cuando una empresa le da cierta información falsa a los ingresionistas con el fin de que si hagan la inversión de esa empresa el problema está en que los ingresionistas creen que la empresa realmente vale lo que dicen cuando realmente no vale nada por lo tanto no hay ningún beneficio para los ingresionistas y normalmente estos acaban de maquiar el más común por lo menos en México sería el lavado de dinero que consiste en blanquear dinero de procedencia ilícita a través de instituciones operaciones o empresas que estén dadas de alta en el sistema financiero del país ya que al ser facturadas por estas tienen un respaldo legal dentro del país luego vienen las violaciones y prácticas antimonopolio y las cuales consisten en que una empresa que no precisamente que son monopoles pero sí que domina cierta parte del mercado toma ventaja de ese dominio para obligar a sus consumidores a pagar un precio excesivamente alto o para comprar bienes necesarios o en el caso de las empresas para eliminar la competencia baja sus precios lo más que pueda y así igual crea una competencia leal y esto hace que la demás siempre quiera luego el fraude de quiebra o quiera fraudulenta es cuando una empresa esconde activos o inventa pasivos con la finalidad de declararse inquieta y así disminuir su demanda o en el caso de que tenga una demanda no pagar esa demanda y el último sería el estionaje industrial que consiste en adquirir información confidencial de una empresa de manera ilícita normalmente infiltrando personal dentro de esta y se considera un rebuy ya que gracias a que esta información es para beneficio de la empresa y bueno cabe mencionar que puede ser personal desde la gerencia hasta personal de la cliente y bueno ya estoy explicando más o menos como el delito puede afectar la inversión es bueno las cantidades de dinero que circulan en el país gracias a cualquier tipo de actividad ilícita afectan a los sistemas jurídicos y financieros del país ya que por no tener convalidez no pagan impuestos o sea pagan impuestos y esto no es un error de la masa monetaria dentro del país también es claro que la organización de la delincuencia organizada puede filtrarse en las compañías más grandes del país a base de sobornos y fraudes y esto por sus grandes entradas de capital crea una ventaja muy grande hacia los inversionistas que trabajan de forma legal y esto provoca que los demás inversionistas tengan se desincentiven a la inversión bueno y ya nada más muy rápido el delicio como afecta el comercio lo que pudimos encontrar es que las empresas que trabajan sobre todo en el banqueo de dinero por el ingreso que tienen tan grande de forma ilícita pueden trabajar por debajo sus precios pueden estar por debajo de sus votos por lo tanto pueden crear monopolios ya que las demás empresas no pueden trabajar a punto y el comercio no avance dentro del país bueno ok aquí tenemos las repercusiones sobre el desarrollo sostenible donde entendemos que un desarrollo sostenible es la capacidad de una economía para desarrollar sus necesidades actuales ya sean económica social y ambientalmente sin comprometer los aspectores correspondientes para lo que son las futuras generaciones y bueno qué ocurre cuando estos delitos se adhieren a lo que viene siendo la economía pasa que siendo la corrupción uno de los puntos principales que afectan surgen estos delitos la sociedad económicamente activa se encuentra que se encuentra entre los delineamientos en marco de la legalidad de alguna manera se desincentivan debido a que no se encuentran o sea se realizan las demás actividades fuera de lo legal y no se encuentra un apoyo para dentro de estos tipos se planea una amenaza a largo plazo para el desarrollo socioeconómico democrático los mercados financieros pueden prosperar dentro de una economía donde se toleran socialmente los delitos y lo cual es correcto medidas de prevención y lucha contra los delitos se requiere de una estrategia para concentrar recursos y esfuerzos principalmente para lo que viene siendo la identificación administración de los riesgos la indulgencia ante el descubrimiento de algún delito es causa de incentivo a la recepción de este y bueno como propuestas se tiene la prevención y administración responsable y el cumplimiento de las reglamentaciones dentro de las instituciones gubernamentales o internacionales proporcionar una capacitación donde se comuniquen las políticas los procedimientos judiciales y con sus debidas acciones procesos de reportes de incidentes y situaciones de los métodos de trabajo para determinar cuando se lleve a cabo un delito las acciones y quien las aplica bueno se recomienda las negociaciones con una convención internacional amplia sobre el blanqueamiento de dinero en las Naciones Unidas que se dio durante el año del 2005 y también existe las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción donde incluyen disposiciones para la contribución de un marco internacional que permita hacer frente a la normalización de las definiciones legales de delitos económicos y financieros como cimientos teóricos especializados donde se pueda desarrollar un planteamiento más fuerte para contrarrestar los derechos de los delitos bueno como conclusión tenemos que la enseñanza de los delitos de los diferentes tipos de delitos pueden afectar a las actividades financieras nos ayuda a prevenir a través de los organismos internacionales este tipo de actos ayudando a la mejor económica atrayendo a los inversionistas y generando un beneficio para el crecimiento del PIB a través de este análisis esperamos que las consideraciones realizadas se tomen en cuenta para la acción para tener economías más transparentes y que estén en el marco de lo que viene siendo lo legal les agradecemos enormemente a nuestros colegas de la Universidad de San Luis su participación sin duda los delitos en general afectan las economías y el gran reto de nosotros los que estamos en el ámbito académico es justamente generar estas propuestas de solución a continuación viene el estudiante Luis Roberto Ángeles Cruz quien trae una ponencia que está anclada a un proyecto de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que busca identificar los costos justamente del delito en las economías locales particularmente en las MIPIMES y el título de la ponencia del artículo que generó el estudiante se llama el impacto de la incidencia delictiva en el comercio de las MIPIMES en el estado de Hidalgo el caso de la incidencia de la incidencia nuevamente a todos nuestros ponentes que siguen que sean respetuosos de los tiempos buenas tardes como ya lo dijo el doctor mi nombre es Roberto Ángeles y en colaboración con el doctor desarrollamos esta investigación el impacto de la incidencia delictiva en el comercio de las MIPIMES en el estado de Hidalgo el caso Huchapán primeramente los generales sobre el municipio está ubicado al oeste del estado y colinda con el estado de Querétaro tiene una superficie total de 655.38 kilómetros cuadrados dividido en 87 localidades con una población total de 44.253 habitantes de acuerdo al censo poblacional primeramente definamos algunos conceptos básicos para el desarrollo de esta investigación como lo es delincuencia contra las empresas de acuerdo a Edward y Tate se trata del delito que afecta a una empresa o a una persona como resultado de su relación laboral asimismo basamos esta investigación en la teoría estructural funcionalista de la anomia y la criminalidad de Emily Durkmay en la cual se hace referencia a que en la sociedad actual debido al crecimiento económico se produce una serie de crisis económicas que alteran el equilibrio social produciendo cambios bruscos y desajustes sociales dejando al individuo en un soporte en que apoyarse y sus metas que alcanzar orillándolo a este a que este se sienta perdido desorientado y sin referencia para entrar un poco más al tema primeramente vamos a ver lo que son mis pymes y la estratificación de acuerdo al diario oficial publicado en 2009 tenemos que las micro se componen bueno el rango de trabajadores es hasta 10 la pequeña desde 11 a 30 y desde 11 a 50 en comercio e industria y servicios respectivamente y finalmente la mediana empresa que son desde 31 hasta los 2050 empleados a continuación tenemos como podemos ver en la gráfica el número de empresas totales en México en este caso está subdividido en tres México como país Hidalgo como estado y Huichapan como municipio en México el total de empresas son más de 5 millones de las cuales un 99.78% corresponden al rubro de MIPIMES en Hidalgo tenemos 119.128 y un 99.79% la componen empresas micro pequeñas y medianas y finalmente en el municipio de estudio tenemos 1.673% en la cual un 99.76% corresponde a las MIPIMES en este caso vamos a observar a las MIPIMES como el eslabón fundamental de la economía en nuestro país puesto que aportan el mayor número de unidades económicas el mayor número de personal ocupado con un 71.2% de acuerdo al INEGI además se nota el incremento en la producción y por tanto en el incremento del Producto Interno Bruto sin embargo estas empresas tienen algunos problemas tales como les afecta más fácilmente los problemas del entorno económico en este caso la inflación y la devaluación además sufren detención política puesto que varios bueno muchos grandes empresarios tratan de eliminarlas puesto que sea de una u otra forma representan competencia además no contratan personal especializado quienes puedan facilitarle estrategias que les apoye en su crecimiento y consolidación puesto que representan altos salarios y el más importante es la que se encuentran sujetas o este son punto blanco perfecto para la comisión de delitos después tenemos en las gráficas la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes hidalgo y en méxico una comparación en la cual podemos observar en la nacional a lo largo de cuatro años con una cifra máxima de 41 mil 655 y colocando al estado con un total de 23 mil 211 comisiones de delitos esto de acuerdo a la encuesta de victimización y percepción sobre la seguridad pública asimismo esta misma encuesta nos arroja que durante los años 2013 y 2014 nuestro estado hidalgo ocupó el segundo lugar a nivel nacional como el estado con menor prevalencia delictiva colocando solamente en primer lugar al estado de Oaxaca asimismo podemos ver que los delitos con mayor concurrencia en hidalgo son la extorsión con un 47% el robo común con un 33% y el robo de vehículo con un 20% esto de acuerdo a la al secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública quien considera 10 principales delitos entre ellos tenemos delitos patrimoniales privación de la libertad robo común delitos sexuales homicidio lesiones robo en instituciones bancarias y robo en carreteras entre otros también del lado derecho podemos observar las principales causas de la incidencia delictiva entre las cuales las principales cuatro está el desempleo la inseguridad el aumento de precios y la pobreza en esta gráfica podemos contrastar la teoría que se utilizó al principio y tenemos que como causa principal con un 30% es el desempleo en la comisión de delitos analizando esta problemática y teniendo en cuenta que las MIPIME son las principales fuentes de empleo es de vital importancia asegurar su integridad y seguridad más adentrados en el tema tenemos el caso de Huchapan ya específicamente donde mediante métodos matemáticos se obtuvo una muestra de los cuales el 29% no ha sufrido un delito durante el año 2014 o 2015 y el 71% si lo ha sufrido así mismo tenemos un la siguiente por favor esta en esta gráfica podemos observar la evolución de los delitos en 5 años diferentes en las cuales nos arroja que el delito más concurrido es el robo común con un total de 504 eventos y en el cual el 27.4% se suicidó en 2011 a su vez el delito de robo común se subdivide en robo común sin violencia y robo común con violencia de los cuales el 9% del robo común fue con violencia y un 91% fue sin violencia al respecto se infiere que durante la comisión del delito no participó otro actor más que el delincuente evitando que el propietario legal del bien no hiciera uso de su derecho a defender sus pertenencias asimismo tenemos otra división en el robo común sin violencia en tres aspectos a casa habitación a negocio y de vehículos en el cual podemos observar que el robo común sin violencia a casa habitación es el más concurrente con un 47% las acciones que realizaron las autoridades para mejorar la seguridad durante el año 2014 son las siguientes el mayor patrullaje y vigilancia pública el mantenimiento y limpieza de los alrededores y el mejorar el alumbrado asimismo tenemos que el reconocimiento de las autoridades es el siguiente la policía municipal 22% policía de tránsito 33% la marina 17% y el ejército 28% aquí podemos rescatar que la policía de tránsito y el ejército son quienes más inspiran confianza en los ciudadanos de Huichapan Hidalgo sin embargo tengamos en cuenta que quien actúa más constantemente en los municipios es la policía municipal finalmente la recomendación tenemos incrementar la eficacia y eficiencia de los mecanismos de control de confianza institucional en este caso podemos implementar pruebas de confianza acreditación y certificación policial además de un riguroso reclutamiento lo cual inspiraría a la ciudadanía niveles altos de confianza en las autoridades como vimos quienes más inspiran son el ejército y la policía de tránsito sin embargo con quienes estamos en mayor contacto es con la policía municipal así mismo transformar el sistema de indicadores de seguridad a uno orientado en resultados se reporta en este caso se reporta lo que se hace más no el impacto que causa en un este sistema orientado a resultados esto permitiría determinar el tipo y número exacto de delitos cometidos y así reforzar los puntos de fractura en el sistema también generar mecanismos de evaluación sistemática de empeño e impacto del gasto público de los fondos dedicados a la seguridad en este caso solicitar reportes a las autoridades encargadas de este aspecto que reporten en qué se gasta el dinero cómo y quién lo usó finalmente fortalecer los mecanismos de generación y explotación de inteligencia para que así el cuerpo de seguridad pueda ser evaluado y saber que se cuenta con un cuerpo de seguridad preparado y honesto finalmente puedo comentar que es necesaria la inclusión y cooperación de toda la ciudadanía puesto que en este ente es donde se suscita el problema quien lo percibe y quien paga las consecuencias es todo muchísimas gracias a Luis Roberto porque además fue muy respetuoso de los tiempos justamente se llevó los diez minutos voy a pedirle a nuestro siguiente participante al joven Espino Trejo Iván Martín para que haga uso de la voz y nos comente nos narre su ponencia que se titula estado económico comercial ante la incidencia delictiva en el municipio de Mineral de la Reforma Hidalgo México adelante Martín tiene usted el uso de la voz bueno ya muchos de ustedes me conocen pero de este lado me presento mi nombre es Iván Martín Espino Trejo soy estudiante la licenciatura de comercio exterior en la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo y también estudio la licenciatura de Mercadotec Internacional de manera virtual en la UNADEM yo les voy a hablar de un tema que es muy importante yo amo bastante la política cuando determinamos en las aulas de clases que realmente concordamos en ideales y en beneficios para la sociedad me encanta esa parte pero lo que vamos a hablar en este momento es lo que sucede en las oficinas gubernamentales realmente no es lo que lo que es que ejerce ni la buena fe que ellos llegan a tener ni el conocimiento aplicado que obtenemos en clase resulta siempre en las oficinas gubernamentales es un hecho es parte de la transparencia y de la falta de cultura en la política mexicana pero bien yo voy a hablarles en este momento voy a ver si se marca aquí mi tema es estado económico comercial ante la incidencia delictiva en el municipio mineral de la reforma hidalgo méxico esta ponencia es dirigida por su servidor igual martínez minotejo por un catedrático honorable y que lo respeto muchísimo y que sobre todo es mi amigo el doctor mario cruz cruz y también una persona que para mí es bastante trascendente dentro de mi transcurso académico la doctora yolanda torres que en este momento no se encuentra con nosotros pero bien yo voy a explicarles de frente esto cuál es el objeto como lo mencioné en un momento siempre es necesario poder compartir ideales y conocimientos pero sobre todo es trascendente poder ayudar a las demás personas y a la comunidad de saber qué es lo que beneficia y qué es lo que perjudica analizar principalmente estas cosas entonces hoy en día una de las tendencias la licencia siempre va a estar de moda pero una de las tendencias es las pymes como lo comentaba hace un rato a la licenciada que está del otro lado de Monitoa acerca del robo hormiga es sin duda alguna algo que es trascendente dentro de este esquema y le agradezco de antemano su participación y que haya aperturado para mi ponencia ahora bien la justificación de este modelo no existe ningún modelo en toda la nación no lo existe que pueda identificar los patrones de conducta y las incidencias delictivas en todo el país en las pymes no lo hay no lo existe ¿por qué? la pregunta es ¿por qué no lo hay? si realmente forman es la mayor proporción del PIB en porcentaje del país pero no sucede es algo que cuenta bastante pero al doctor Mario que bueno formamos parte del grupo de investigación de geopolítica del comercio exterior y nos hizo pues es honor de poder participar dentro de este proyecto que se llama diseño metodológico para el análisis del impacto en el comercio de la micro pequeña y mediana empresa en el estado de Hidalgo es el primer modelo ejecutado en todo México no existe otro y es un honor que sea nuestro estado y les voy a mostrar los resultados de esto principalmente ahora bien yo dividí la ponencia en estos cuatro rubros el primero evaluación de la seguridad en el estado de Hidalgo segundo una semblanza del estado social de mineral de la reforma de Hidalgo que principalmente es el municipio en el cual en este momento yo voy a hacer énfasis que fue una de las cabeceras municipales en las cuales aplicó este modelo la tercera incidencia delictiva en mineral de la reforma y por último la cuarta y muy importante es el estado comercial ante la delincuencia de mineral de la reforma voy a empezar en este momento con la evaluación de la seguridad del estado de Hidalgo una definición de paz la ausencia de violencia o de miedo a la misma el estado de Hidalgo es considerado desde el 2007 uno de los estados mucho más seguros por el instituto de economía y paz nunca ha estado por arriba del séptimo lugar siempre ha estado en un rango menor a ese este año el estado de Hidalgo es el estado más seguro en este 2015 bueno en el anterior 2015 perdón fue el estado denominado como el más seguro en toda la república mexicana es decir nos ponemos a pensar y de los conocimientos que tenemos cada uno nosotros sabemos que geopolíticamente el estado de Hidalgo está muy bien ubicado hagan sus conclusiones ustedes del por qué entonces yo voy a manifestar lo siguiente la EMBE estima que en Hidalgo el 27.5% de las unidades económicas del sector comercio fueron víctimas del delito siendo el sector más afectado y poco estudiado ahora bien la semblanza del estado social de minerar la reforma Hidalgo aquí viene una parte importante el estado de Hidalgo cuenta con una ubicación privilegiada desde el punto de vista del comercio dentro de México ya de Colinda con Veracruz principalmente por el puerto que existe en Veracruz la transacción comercial como nosotros sabemos es contundente el estado de Veracruz pero otra cosa que es importante es que Colinda con los estados de mayor actividad económica Querétaro es el estado de México y el distrito bueno la ciudad de México hoy día ahora bien número uno mineral de reforma se ubica junto al Pasoyuca Mineral del Monte y Pachuca de Soto dos el municipio tiene una superficie de 92.50 kilómetros cuadrados y su cabecera municipal es Pachuquilla número tres cuenta con 105 localidades siendo la localidad de la providencia siglo XXI la más concurrida en población cuenta con 16.747 habitantes ahora la población total de mineral de reforma son de 127.404 habitantes lo que determina que mujeres son 66.483 y hombres son 170.921 habitantes esto es trascendente la población total representada en el estado de Hidalgo de mineral de reforma es el 4.8 y la edad media esto es trascendental porque es un municipio demasiado joven 26 años de edad es la edad media del municipio de mineral de la reforma ¿qué implicaría que la edad media fuera una tendencia en la economía? ¿qué implicaría? es una pregunta piénselo un poquito vieja vieja es vieja por supuesto claro que sí exactamente y ahorita voy a explicar acerca de eso muchas gracias por su participación les voy a manifestar nivel educacional no instruido personas que no tienen instrucción 2.0% educación básica 38.7% técnica .7% media superior 27.6% superior 30.7% y no especifica este punto 3 pareciera que esto es muy bueno y pensamos mineral de reforma tiene un nivel educacional muy bueno pero quiero que veamos lo siguiente alfabetización de 100 personas entre 15 a 24 años 55 asisten a la escuela eso no es muy alentador es decir el 45% de la población de 15 a 24 años realmente no tiene una educación secular como tal y la otra cosa 27 de cada 100 asisten de forma regular a la escuela eso es muy bueno es por eso que vimos en la anterior gráfica los porcentajes tan elevados en la calidad de estudio y principalmente de manera superior lo siguiente disponibilidad de servicios principalmente en los hogares ellos cuentan con electricidad servicios sanitarios drenaje agua entubada en la vivienda cuentan con los servicios básicos en sus viviendas entonces por esta parte pues podemos denotar que es un municipio pues urbano sin duda alguna no tenemos ningún problema con esto pero tenemos que manifestar también lo siguiente existen 35 mil 924 viviendas habitadas el 1.5 en el piso de tierra representa de casi 100 viviendas en el municipio de Minerales Reformas algo que es muy bueno y que lo mencionaba hace rato con la compañera que nos hizo reflexiona que realmente si tenemos una población joven el beneficio económico tendría que ser mutuo es decir yo soy estudiante pero pues también necesito empleo entonces el 41.4% de la población es de los 127.404 habitantes en el piso de 52.745 habitantes son económicamente no activos entonces esto no es nada bueno porque pues tiende a muchísimas cosas les voy a explicar el porqué de esos 52.745 habitantes el 46.9% son estudiantes y esta es una parte trascendental también que tenemos que dar en relación porque tenemos que desglosar el 42.9% de estos 52% hacen actividades en el hogar no sabemos esa parte no la sabemos es algo lamentable no lo sé cuando menciona hogar yo pienso en la familia principalmente en las madres pero si nos podemos de acuerdo si nos ponemos a pensar en la cifra yo pienso más en que hay muchas más personas que son en el hogar entonces me hace a mí que son principalmente niños entonces es algo que tenemos que analizar la siguiente incidencia delictiva en mi gran gran forma etimológicamente la vez delito es delito o delito lo que significa desviar su resbalar esto tiene muchísimo que ver en el senado debería de estar esta frase por esta parte de resbalar y del desliz sin duda alguna tenemos que ser evidentes y enfocados en esa parte ahora les voy a explicar la siguiente el delito es definido como toda violación o quebrantamiento de una acción o omisión penada por la ley penal ahora esta parte que voy a explicar es una definición que habla un se me fue la definición como un criminólogo no sé si estoy correcto pero Luis Rodríguez Mancera señala que el crimen es una conducta antisocial un episodio que contiene un principio un desarrollo y un final muy bien el instituto de seguridad pública clasifica los delitos de la siguiente manera delitos patrimoniales delitos sexuales homicidios lesiones otros delitos privación de la libertad robo común robo de ganado robo de carteras y robo de instituciones bancarias ahora bien en el mineral de reforma el delito más común bueno cabe la redundancia ese robo común sin violencia que quiere decir esto decir yo infractor voy y consigo el beneficio que yo quiero obtengo cualquier accesorio cualquier producto cualquier objeto de tu bien pero yo no te voy a hacer daño a ti ok entonces esto es lo más común el 97% de esto refleja el robo común sin violencia ahora eh estado comercial versus la delincuencia en el de la reforma dentro del proyecto de investigación del que tengo el honor de participar con el doctor Mario Cruz eh hay un ordenamiento hay una cronología y existe una metodología cabe señalar que una metodología es una forma para analizar entonces tenemos que ser muy objetivos en esta parte porque necesitamos una base de datos no podemos eh tirar información de la nada o solamente depender de algunas instancias es por eso mencionaba que este es el primer modelo ejecutado en todo el país entonces como principal objetivo es levantar un censo levantar un censo y saber que lo que sucede en esta cabecera municipal entonces así lo hicimos se hizo un censo en los pymes y el 85.71% del total de encuestados primero nos empezó sus sus actividades comerciales en el 2000 el 35.71% representa el comercio de abarrotes 19.02% comercio de comida 11.90% comercio de frutas y verduras de una muestra de 42 comercios el 22.3% de estos ha sido víctima de algún delito entre el 2014 y el 2015 ahora el 24% de esto perdió de entre un peso a 10 mil pesos más sin en cambio el 6.6% de de estos comercios perdió de entre 10 mil pesos a 100 mil pesos realmente pues es una cabecera municipal no tan grande no tan grande realmente pero pues estos son los daños del delito que muestra y que nos arrojó el censo que pues presentamos en el diseño metodológico que el doctor Mario fue como como cabeza de proyección a esto también implica que aumento la integridad del comercio en un 13.86% esto es relevante el 50% vandalismo 38.09% consumo de drogas y 26.19% robos exactos frecuentes ¿qué es lo que hacen las autoridades? principalmente lo que más da mantenimiento y limpieza de los alrededores lo que más da es lamentable a veces porque debería haber una estructura mucho más organizacional para eso siempre he pensado que no es nada más pero es parte de la cultura el siguiente 37% mejor al alumbrado por supuesto que es muy bueno para la sociedad pero pues es algo que tendríamos que tener sin tener necesidad de pedirlo y por último 23% programas de sensibilización de sensibilización sensibilización para denunciar entonces si nos damos cuenta como pues que tiene más peso más peso perdón ok ya entendimos ya entendimos la cultura tiene usted un minuto ok esta parte esta parte es contextual la cuestión predominante es que detona las preguntas antisociales porque la agresión al comercio en las pymes en el municipio de Mineral Forma yo pues dentro esta parte lo hice independiente de lo que lo que hacemos dentro de la metodología y esto fue lo que yo encontré número uno desempleo número dos aumento de pobreza y desigualdad tres la desintegración familiar y cuarto las expectativas de ingresos de lo que podemos tener rápidamente van a ver lo siguiente en muchas ocasiones la necesidad como lo manifestaba la licenciada que habló de los robos hormigas es cierto principalmente en las crisis siempre va a haber robos ¿por qué? porque es necesario que yo tenga para subsistir es decir yo tengo que llegas a un punto en que tu gobierno tu sistema me estás empujando a que yo tenga que ir y buscar esa necesidad sustentarla entonces principalmente pues no somos agentes individuales en todo el territorio nacional somos familias entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno no me dejas de otra voy a tener que conseguirlo de alguna forma es por eso que el aumento del desempleo es una de las causas el siguiente es la pobreza esto es esto es una variante económica más sin encambio la sociedad siempre de un tiempo para acá muy largo ha hecho que sea un estado mental les voy a explicar rápidamente porque hay una falta de cultura muy grande pero muy muy grande cuando a un indígena le dicen que es una persona pobre cuando se refieren a estas cosas realmente es lamentable no entendemos el contexto real pero quiero explicarlo que llega el momento en que la población está perturbando el consciente de las personas que tienen una calidad de vida en un perfil muy bajo y les dicen son pobres entonces lo que generan ellos es un hábito de conducta empiezan a dominar parte de su psicología entonces ellos lo que hacen es tender igual a conseguir las cosas que no tienen de las personas que les están diciendo que son personas pobres le pedimos a nuestro ponente que vaya cerrando por favor claro que sí y bien les voy a hablar igual de los rompimientos de vínculos familiares y obviamente el conseguir la expectativa de ingresos dentro de la población mexicana es una cultura que es trascendente puesto que ustedes van a saber que muchísimas personas se endeudan por tener lo que no tienen entonces a final de cuentas tienen igual a cometer incidencia delictiva y bueno voy a cerrar principalmente con esto puesto que es un modelo metodológico tendemos a evolucionar tendemos a evolucionarlo que es lo que queremos hacer con esto queremos aplicar en un futuro la segunda ley de Newton que quiere decir la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre el inversamente proporcional a su masa esto que quiere decir atracción de cuerpos mediante peso y masa eso se puede hacer mediante sistemas de software que hemos implementado dentro de la unidad metodológica nos puede dar precisamente que es lo que está pasando en una comunidad cuáles son por orden geográfico nos puede decir los lugares de las pymes y podemos saber los individuos podemos saber en un cierto tiempo cuál va a ser su siguiente movimiento y a qué va a ir vinculado eso es lo que queremos hacer en un futuro ese es el plan del modelo metodológico tenemos estatísticas tenemos análisis tenemos el conocimiento pero tenemos que seguir evolucionando no podemos dejarlo solamente como una estadística en una web tenemos que darle un seguimiento un paso más allá y este es el modelo que lo personal me ha ocurrido darle esa evolución y por eso es que he vivido anteriormente las cuatro causas del por qué considero que el desempleo la pobreza la desintegración familiar y la necesidad de obtener ingresos más allá de lo que podemos alcanzar son causas de principalmente el mineral de reforma y la incidencia delictiva entonces perdón por mi lengua tengo una pequeña dislexia ya se dieron cuenta pero bien esta es mi ponencia y se las presento humildemente muchísimas gracias a Espino Trejo Iván Martín ahora bajo la misma lógica y la misma dinámica corresponde al joven Canales Padilla José Guadalupe se nota que trae que trae porra este vamos a a dar mención a la ponencia que nos trae se titula la incidencia delictiva y el impacto económico en el municipio de Turancingo de Bravo también le voy a pedir que sea respetuoso de los tiempos tiene usted el uso de la voz hola muy buenas tardes bueno creo que ya he estado un poquito aburrido de tanto escuchar celito delincuencia que el robo que el otro quiero mencionarles una situación una anécdota hace unas dos semanas me llama mi mamá y me dice José que crees que creo mamita resulta que nuestro vecino yo vengo de rancho vengo de Turancingo le robaron sus caballos y sus burros y yo dije no bueno hasta donde ha llegado la delincuencia que a digo llevarse los burros y los caballos para las carnitas o la barbacoa ya está cruel entonces ahí la relación que tiene con mi tema entonces dije pues bueno vamos a embarcarlos en esto y vamos a darle profundidad mi nombre José Guadalupe Canal Espadilla como ustedes saben es estudiante de comercio exterior la ponencia como mencionaron la incidencia delictiva del municipio de Turancingo de Bravo y su impacto económico bueno es un proyecto que estamos que se realizó bajo la dirección del doctor Mario Cruz a quien agradezco inmensamente su apoyo y participación en todo momento me voy a ir muy rápido puesto que el tiempo es demasiado corto y si me ayuda mi compañero Martín siguiente bueno esto se realizó bajo la aplicación de encuestas estas encuestas correspondieron 24 al municipio de Turancingo de Bravo se seleccionaron 20 municipios entonces a mi me toca estudiar este nos dice la encuesta nacional de victimización que México tuvo un gasto una pérdida de 110 mil millones de pesos a causa de que de medidas para implementar bueno más bien en pérdidas para la implementación de medidas en contra de la delincuencia o para pelear contra la delincuencia México también representó el país más violento de América Latina y el Caribe además de ser uno de los países que más tiene aportaciones para la delincuencia y de ser uno de los países que tiene la tasa más alta de homicidios comparado con Turquía tiene 5% de los homicidios a causa de bueno 5% de los homicidios son a causa del terrorismo es una situación realmente alarmante el hecho de que nos comparen con Turquía porque Turquía está en Medio Oriente y Medio Oriente es otra cosa muy diferente bueno para empezar con esto tenemos que saber qué es delito y qué es delincuencia delito según Jorge Machado un jurista nos dice que es una conducta humana que va en contra de la ley quiere decir que se opone a lo que la ley manda o también en un sentido etimológico quiere decir apartarse del buen camino apartarse del buen del sendero por la ley y en este caso pues abandonar la ley y por su parte la delincuencia significa o más bien consiste en esta cantidad de delitos que se cometen durante un tiempo determinado y en un lugar específico bien Hidalgo Hidalgo fue el primer estado más pacífico según el índice de paz en México 2015 Hidalgo es un estado que se ha mantenido así durante los últimos 10 años tiene una prevalencia delictiva muy baja es un estado que tiene una percepción de seguridad del 72% actualmente disminuyó 3% o sea que realmente es muy bueno el consumo de droga las pandillas representan los actos delictivos más recurrentes me decía mi prima el otro día estaba platicando con ella oye pues yo estoy estudiando lo del delito y me dice oye José mi prima se llama Claudia por cierto me dice tú que es que hay tanta violencia tanta delincuencia que yo no entiendo por qué nadie se roba a mi abuelita, nadie se roba a mi suegra, a mi novio tan feo. Pero bueno, entonces, el análisis de impacto económico en el municipio de Tulancingo de Bravo tiene 9% de las empresas de todo el estado, su tasa de homicidios fue realmente muy baja, con el .81%, y de ahí pues el robo constituye el acto delictivo más recurrente, con el 80% de participación. Bueno, las activas representativas fueron el comercio de abarrotes, el comercio de frutas y verduras y de ropa, entre otros. Tiene una tasa de liquimización del 16.6% relativamente muy baja, si lo comparamos con un 28% de la nacional, creo que estamos sobre un índice muy bueno. Y bueno, siguiente por favor. Lo que más preocupa a los comercios, ¿qué es? Las extorsiones, el vandalismo, el consumo de droga. ¿Quién no ha visto en sus colonias chavos drogándose, consumiendo droga? Y no es lo mismo que tú, bajo los efectos de algún enervante, algún psicotrópico, vaya, cometas algún delito a que lo hagas sin, sin el efecto de ellos. Entonces, bueno, pues creo que las consecuencias podrían ser mayores. Martín, por favor, la siguiente. El robo de mercancía en las carreteras, bueno, pues como vemos, ha disminuido mucho. En el 2015 no hubo ningún caso, y pues en el 2012, pues creo que fue donde más se robaron burros para la barbacoa, ¿verdad? Fue lo más alto. Bueno, las acciones delictivas que más impactan a un comercio que son el robo, robo de mercancía, robo de maquinaria y robo de dinero. Bueno, por tanto, los comercios consideran que es 33% más seguro que tú compres o vendas en un centro comercial a que transportes tu mercancía. Si no, pues se llevan tus caballos, ¿no? Luego, pues ya no sirve. Bueno, entramos al grano. Pérdidas monetarias. De las encuestas que se aplicaron, cuatro establecimientos consideraron que habían perdido de un peso a 10 mil pesos, mientras que tres consideraron de 10 mil a 100 mil pesos. Esto en razón de qué? De medidas de implementación para protegerse de la delincuencia. Podemos ver también que estas van desde un peso hasta un medio millón de pesos. Estamos considerando, por ejemplo, según la Asociación Nacional de Pequeños Contribuyentes, que un negocio gana alrededor de 40 mil pesos al mes. Si un negocio gana alrededor de 40 mil pesos al mes, su utilidad es del 20%, estamos diciendo que es un 8 o un 9% aproximadamente. Entonces, si a ti te asaltan, si a ti te roban, la tienda de Don Chucho, la de Don Ramón, ya no va a poder comprar sus insumos para sus siguientes ventas, ¿no? Bueno. ¿Y en qué se gasta todo esto? Bueno, cambian cerraduras, ponen cámaras de seguridad, colocan rejas, y pues creo que colocan una cámara de seguridad, 2, 3, 4, implicaría un DVR, mantenimiento y pues dinero. Pero también contratan servicios de seguridad pública, pero quienes pueden, quienes tienen el poder. Privada. Y bueno, el EMB consideró que Hidalgo tiene una pérdida por estas medidas preventivas de 40 mil 876 pesos por unidad económica. Y bueno, pues ya prácticamente estamos cerrando las consecuencias ligadas a estos actos delictivos que fueron. Se deja de comercial con otras empresas, se deja de usar efectivo y por supuesto se deja de invertir. Pues a quién le gustaría decir voy a invertirle 15 mil, 20 mil pesos a mi negocio cuando realmente considero que me van a cerrar en 2, 3, 4 meses y no va a tener chiste alguno que lo haya hecho. Bueno, entonces pues, ¿dónde está la seguridad pública? Bueno, nos preguntamos, quizá en los buenos celulares que traen sus esposas o las bolsas, ¿verdad? No, no es cierto. Bueno. Lo que más han realizado las actividades son 37% mayor patrullaje, mejor alumbrado y mantenimiento. Creo que son acciones que sí pueden ayudar, pero pues bueno, yo creo que haría falta un poquito ahí más dirigirlas de manera más específica, puesto que no están dando muy buenos resultados. La policía preventiva, la policía de tránsito son consideradas como la más corrupta, porque la Marina y el Ejército son las que mejor desarrollo tienen o mejor participación tienen en sus funciones, pero pues no va a ir el Ejército y la Marina al municipio de Tulancingo todos los días. Y bueno, pues es lo que les acabo de mencionar. Como conclusión, puedo decir finalmente que bajo los resultados que se obtuvieron, el nivel de percepción de delincuencia de una persona va a depender de qué? De diferentes factores, como la ubicación geográfica, la participación ciudadana que tengan y además de las acciones que se puedan dar en materia de seguridad, además la delincuencia es un problema a nivel nacional, no se debe de combatir nada más a nivel regional, a nivel estatal. Hay que erradicarlo, pues vamos, hay que trabajar en conjunto. Otra cosa también muy importante es la participación de la ciudadanía. Dentro de esta investigación se puede notar que pues la ciudadanía no participa mucho en, por ejemplo, a ti no te gustaría o a muchas veces ves algún acto delictivo y no marcas, no llamas, ¿por qué? Por temor a que te vayan a hacer algo, por temor a ser víctima de esta misma delincuencia. Y pues, bueno, creo que sería todo. Los periodos de los gobiernos son muy cortos, los de la delincuencia son muy largos. Si queremos actuar hay que hacerlo ahora y hay que hacerlo ya. Muchas gracias. Gracias. Gracias.